Amigos y amigas Permítanos tener contacto con todos ustedes Amigos este día queremos llevarles un video Estamos contando unos juguetes Bueno, déjenos contarles que el primero de octubre Es el día del niño Aquí en nuestro país de salvador Y en coordinación Y con la ayuda De una suscriptora Que es sobrina mía Que es de buen corazón Me dijo que le hagamos una fiestecita A los niños en mi comunidad Y también con otro suscriptor Que es amigo de ella Nos han mandado ahí unos juguetitos Para que podamos repartirle a todos los niños De aquí de la comunidad que se puedan Ahorita estamos contándolo Ya les vamos a enseñar los juguetes que ella nos mandó Y les vamos a hacer una media fiestecita Tal vez posible unas piñatitas Les regalemos unas pizzas o algo por el estilo Así que sin nada más que decir amigos Ahí si les gusta el video Pues regálenos un like Y metámonos en la aventura Juguetes Bueno estos son los juguetes Que nos mandó Anita Hay este hot wheel aquí En estas cajitas Para regalarle a los niños Hay varios carritos Variados Para niños Para niñas Hay hasta estuchitos de ¿Cómo se llama esto? De higiene Así quieren Y parece que venían unas como paletitas de dulce Esos paletitas de zapillo con pasta Estos pequeñitos muy eléctricos Estos son para bebés ¿Y eso qué es? Para papillitos Ah cepillos son para bebés En este botoncito de la pie también Bueno todo esto es lo que vamos a regalar a los niños Yo sé que para un niño un juguete es bien valioso Más a quien de nosotros Por la comunidad Hay bastantes niños así De escasos recursos Y yo sé Mi suscriptora Mi sobrina Anita Que Dios te va a multiplicar todo lo que hace Aquí por nosotros Y por la gente Ahorita Lo vamos a contar Ahorita la gorda Lo está separando Con la Con la tati Para De varón y de hembra Y los cepillitos son universales Depende del color Sí Ah ¿Enseñaste cepillo con carrito? No Si hay para niños Ah Pues si estos También estos Ah Es para niños Eso Y aquí hay para niñas también Ah Va Entonces hay que separarlos así por Enseñaste a Ranita ¿Qué es? Otro para bebé Cepillito para bebé Ah Pero aquí hay bastantes Niños Ternitos Ah Vienen Ah Vienen cepillitos eléctricos Mira que bonito Mira la muñequita Esta Esta galletita Y son juguetes Quiero decirles amigo Que son juguetes Este Americanos Se le abre aquí Y ahí sale con un papelito Creo Ah La galleta de la suerte Ah Ah Se quita vergon Mira Sí Queremos decirle Que aquí hay juguetes De batería Y la batería Ya las tenemos Al momento que los regalemos Si los juguetes Están selladitos Y son de batería Le vamos a regalar El par de batería A los niños Y los que no son de batería Pues así Y podemos ver Que ya más o menos La gorda Ya lo tiene separado Como para niños Esta con pura ropa Esta va a ser Un tal de difícil Porque Con pura ropa Ah Pero Pero tiene que venir La muñequita Esta no No Ah mira Y este es como Favarome Siempre de hembra Es de hembra Son para las muñequitas Pero ¿Esta es de batería? Sí No No es de batería Pero mira Esta ve De flageado Y esta que tira Dardo Tira Y las motos Enseñamos las motos Aquí están Bueno Todos estos juguetes Son los que vamos a repartir Primero Dios Para el día del niño Ya falta poco Porque Ya entre cuántos Unos 10 días Faltan Ahorita lo que vamos a hacer Es contarlos Y ver cuántos hay Dependiendo de los juguetes Vamos a comprar las pizzas Para que nos alcance Porque Le vamos a regalar A cada niño Una porción de pizza Y un juguito Que me lo diga Esto es bonito Porque Le hace para acá abajo Va el pan así Y le aprieta este botón Y salta Ese es un tostador En estas cajas Tenemos más Ya las vamos a destapar Pero este carrito Se va a regalar Junto con otro Con otra cosa Porque esto es muy chiquito Para darle a un niño Lo vamos a tener aparte Ya vamos Ahorita vamos a organizarnos Bien Va hijo Y te acercándole a esos A tu mamá Todos Estos son eléctricos Estos si son eléctricos Ya son para Trangas Pero Pero Si Le vamos a dar las baterías A los niños No ya vienen con baterías Ya vienen con baterías Ah pues si ya vienen Vergo Vamos a Vamos a También para los niños También son eléctricos Son eléctricos Ahí trae Un tracito Ah Nos podemos dar una ropita Con un chiquitito Para Bien Ajá Para Nicogancho Y para Cocomelo Esa muñequita A ella le queda la ropa No No le queda la ropa La ropita Pero y que Se puede dar esa muñequita Y un set de ropa Para los niños Para las niñas Ese por ejemplo Ese No le queda Yo tenía pensado otra cosa Pero ya le voy a contar Contarlo aquí en público Este Hay En los mercados Venden Unas tiras Que benden las muñecas Ah Peladitas Ajá Y que le puedo poner a ropa Y son baratas Ah buena idea Si También podemos comprar Contemos entonces Cuantas hay Vamos a contar Cuántos hay De hembras Y cuántos Los pavarones Y ahí vamos a hacer Un solo total Cuántos niños Van a hacer Porque hay Otra muchacha Que nos está coordinando También el lugar Donde lo vamos a hacer Y ya Haciéndole la propaganda A los niños También De la comunidad Porque este Como una tipo Logística Porque no se puede Uno solo Así que vamos a Alcanzar los serpillos Vamos a contarlos Los juguetitos A ver cuantos No saben Hay que poner Todo el compón Aquí seguimos Ya Separando Los juguetes De hembra Y de baroncitos Para Esto es un dulcito Ah si Dulce ¿Es dulce? ¿Tú se traen chicle? ¿Tú se traen chicle? ¿Va a que traen chicle? No No traen chicle No traen chicle Son solo Solo el compón Bueno Vamos a seguir contando Amigos Ya ahorita Seguimos creando Bueno Ahorita Vamos a contarlos Ya Y los tirando Para acá Mira Mira Y los tirando Para acá Y vayanlos contando Y vamos a apuntar Ahí un papelito Cuantos van Aquí nos han salido Ahorita Solo de los Electrodomésticos Como para niñas Hay treinta Veinticinco ¿Cuánto? Veinticinco Veinticinco Era para ahorita Pero Ajá ¿Ya viste que no hay más muñecas? No Ya Esta Esta es la ropita Verde Esta es ropa Mira Esa es la que yo decía Con las muñecas Esas que Salen Ajá Esa que antes Dejemos las Aparte Solo las muñequitas Pero hay que contarlas Porque hay que saber Cuántas hay Para cuántas muñecas Vamos a comprar Vale Muñecas Dijiste Veinticinco Aquí estamos apuntando Una libreta Veinticinco Vamos a ver Esa ropita Ropita Aquí estamos apuntando También Diecisiete Ropas Diecisiete Diecisiete Ahora van los cepillos Los cepillos Todos Con los de tiernito Y con los de niño Y los eléctricos También No un solo total Después vamos a ver Lo de hembra Y de varón Ahorita Lo que necesito yo Saber cuántos juguetes Hay por todo Aquí tenemos Otras dos cajitas Y estos otros También Están negros Haciendo pedazos Cuarenta 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 Ahí está mi bachiller Hermano Los contó Que vamos a darle El cepillo Entonces cuarenta Vaya Ahora Que más faltan Las motos Los juguetes De niño Contemos Las motos Dos Tres Dos Tres Cinco Seis Motos Motos Seis Vaya Y lo Que más era Solo eso Vaya Ahorita vamos a abrir Va Si quieren Lo echamos Una bolsa Una bolsa Negra Porque Las cajas Mucho polvo Agarra Para cada bolazo O revuelto O las de las niñas No sé Yo sentiría Que para esto Hiciéramos Como rifas Para dar Rifas No Un jueguito O lo echamos A la piñata También Cositas Que vengan No O también Cuando le peguen No pueden quebrar No Porque Pues caen Nomás Y van a caer En una gramita Pues también Es una grama O si es tierra Pues igual Y van a caer Y nos ensucian Porque están tapados Vaya Lo que son juguetes Poquitos Se pueden Además O le puede decir A un niño Si quiere esto O quiere un Un juguete Cualquiera De las dos cosas Dos viajes Bueno vamos a Entonces Ah vamos a echar Esto primero Vamos a echar Esto primero En una bolsa Y vamos a destapar Las que vienen aquí Seguimos entonces Va me está diciendo La Tati Y la gorda Que estos son Para bebé Y que en esta caja Vienen también Para bebé Destaparla negro Vamos a ver Ah si Mira Que bonito Ponelo ahí Para que lo miren Los amigos No los tires No los tires No los tires Ponelos Estos Son Tati Poneme el ventilador Para arriba Un poquito Mira que bonito Es Estos son de batería Va Si Es así Va Las baterías Ahí las tenemos Todas las baterías Para estos juguetes Los que les estoy diciendo Que estos juguetitos Son bonitos Porque son Son de los americanos Pues no son De los que venden Así en los mercados Y vienen Traen para batería Entonces Las baterías Nosotros Anita Pues nos mandó También las baterías Y todo Y las tenemos Vamos a apartarlos De bebé Para Para ver Cuántos Nos van a salir Cuántos bebés Porque hay bastantes Niños ternitos Uy Te viene llegando Otro suscriptor Ve Que onda ¿Vas a salir en el video Mi viejo? Si Para los de ahí Los suscriptores Ve Este es Franklin Este El hijo de nosotros Que viene llegando Este es el albañil El que me ayudó a hacer el baño Aquí hay este Va Y entonces Vamos a contarlo Vale Los cepillos Ya los contamos Eso va a ser Aparte Un ratito No nos contamos Los cepillos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez cepillos Nueve 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 Y los primeros cepillos Que contaste Eran de los adultos Eran para niños Ah De los niños No Juntos Usted dijo que los pusiéramos juntos Entonces están juntos todos Ya habíamos contado eso Sí Vale Entonces Solo contame eso Para bebé Dos Tres Cuatro Veintitrés Veintitrés Vaya abrí esta Tati Vamos a ver que tiene Tati dijo Son cocinas Son para niños Ponerlos allá 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 Donde lo podamos grabar bien Los cepillos los hubieras hecho por allá Esos son juguetes Esos juguetes son famosos Esos son para Para niñas Perdón para niñas No para tiernitos Esos sí son para niñas Vaya son para hembritas Ponerlos ahí negrito Estos traen Sácalos todos Ah mirá Son sets como de comida De cocinitas Y eso que es Son squishies ¿Qué es eso? Son cositas que son Son cositas blanditas Ah pero Son como comida Pero de juguetes De como buble Esto es un famoso Pero mirá Esto viene así Mira Lo vamos a dar así O vamos a dar una A cada cuna Aparte Porque no Aparte va Para que alcance Esto es un famoso Porque traen como Volados Que le ponen a los zapatos Y se pegan Y con este voladito Cuchillito Es parte También esto En elote También En elote Sí Mira dependiendo Allá vamos a ver Si llegan bastantes niños Los damos aparte Si no Los cortamos con la tijerita Porque aquí vimos Que Anita los Los anexó ¿Verdad? Y aquí pueden salir Para dos niños Porque este es un jueguito Para el niño Y este es otro Entonces Este ¿Verdad? Si vemos que llegan Bastantes niños Le cortamos un jueguito Porque aquí prácticamente Van dos Y para que alcance Para todos Enseñar ese juego De ¿Ese? Son Latios Dona Sorbete Sorbete Una lechita Dona Chocolate Y mira Esta bonita Esta bonita Un huevo estrellado Aquí viene Sorbete Y el tono Si ahí se arma Los tonos Sorbete Y el tono ¿Cuántos dijimos de esto? Ayer lo tienen en la libreta No, me olvido apuntarlo Uno Veintitrés Veintitrés Ya me acuerde Vale, vamos a decir verdad Si tiene buen cerebro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Once Doce Trece Quatorce Quince Diez 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 Y dos Veintitrés Con eso Tiene buen cerebro El negro Vaya Vergón Veintitrés Va Y eso Tati Contame eso Estos son Un poco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Diez Veo Ocho Ocho Y cuántos vienen así Chacho Uno Muchachos Vienen Tres Uno Dos Tres Cuatro Ocho Nueve Diez Entonces serían doce Digamos De estas son set De cocina De cocina Serían doce Digamos Va Va Entonces Este Vamos a guardarlos otra vez Y vamos a ir haciendo La Vamos Ahorita voy a hacer la cuenta A ver cuánto nos sale Bueno Seguimos Entonces Bueno También tenemos Estos Estos son Hot Wheels Estos No sé si repartirlo De dos en dos A los niños O como hacemos Porque si darles así Pienso yo que mucho Para un niño Para que nos alcance Para todos Y abre la otra Aquí tenemos más Bueno Son cajitas De Hot Wheels También Este cuando camina Se le mueve la cabecita Ya caminale Caminale Quiero ver La manota Te miro Ah si De verdad Bueno Aquí estamos Haciendo ya La cuenta Nos salen 153 Pero no hemos Echado en cuenta Esto Y queremos Comprar otros Para lo de las ropitas Que venden ahí Unos juguetitos Ya vamos a ver Que inventamos Pero por lo menos Tenemos ya En cuenta Cuantos tenemos Los que vamos A regalar Aquí tenemos La cuenta Que está en total 153 Juguetes Para 153 Niños Bueno Ya hicimos la cuenta Aquí de los juguetes Que más o menos Vamos a regalar Gracias ahí A Anita Pues ahí estamos Pendientes Este video Es un Como un preámbulo De lo que se va a hacer Ya contamos ahí Los juguetes Que vamos a A regalar Y también Les vamos a dar Ahí pizza A los niños Y vamos a ver Si compran Unas piñatitas Para partirlas ¿Cómo es para? ¿Cómo es? Para reventar Partirlas Como que es pastel Y fue puente Ay perdonen Que hoy me dio Pendejo Pero Para reventarlas Y Les vamos a dar Primero Dios Unos juguetes Así que niños De nuestro cantón Esperen Que por ahí Vamos a llegar Sin nada más Que decir amigos Nos vemos En una próxima aventura Música Música Música